Cheque nada mas lo que me acaba de mandar Cinemagic Hola amigos en este video les voy a compartir lo que los amigos de Cinemagic me hicieron Llegar en este paquetito misterioso que ahorita le vamos a hacer su unboxing para ver que tanto trae Así que vamos directamente al grano Ya esta destapada la caja ya le quite todo el papel la cinta y vamos a ver que viene Trae este trapo aqui vamos a hacerle a un lado y orale cheque nada mas los termos de Toy Story 4 que se acaba de estrenar apenas hace un par de dias Vamos a ver que es que mas trae esta caja Termo 1 están de lujo miren nada mas este es el de Woody y el de Betty o BuPip como tambien la conocen Aquí hay otro son 2 3 4 y 5 cheque nada mas que chulada de termos Pero eso no es todo vamos a ver que mas trae aqui son los llaveros son tres llaveritos Es uno de Buzz Lightyear otro de Forky y otro del Marcianito Estan muy padres cheque nada mas son de plástico pero de verdad la calidad esta muy buena esta de lujo Y pues bueno ya no hay nada mas vamos a mover esto para que se los enseñe mas a detalle Ahora si les voy a mostrar mas a detalle todos los productos que venian en la cajita Que son promos que nos tiene Cinemagic para que vayan a verla Son 5 termos y 3 llaveritos Ahorita se los muestro cada uno Este el primero es de Woody con Betty Ahí el logotipo de Toy Story 4 Este azulito este trae a todos trae a Woody a Betty a Boys Lightyear Y la cucharita o tenedor no se que es que se llama Forky Y por ultimo este que nada mas trae a Woody a Boys Lightyear Y la cucharita o tenedor no se que es que se llama Forky Y por ultimo este que nada mas trae a Woody y a Forky Ahora vamos con los llaveros esos son 3 Uno es de Forky otro es de Boys Lightyear Y el otro del Marcianito Estan muy padres la verdad y estan de buen tamaño Voy a destapar uno para que lo chequen mas a detalle Ahí esta para que vean De verdad estan de buen tamaño Son grandecitos La parte de aca es como goma Pero es de una calidad muy buena Muy resistente Viene bien detalladito Aquí esta el de Boys Lightyear Que igual esta muy padre Y por aqui el de Forky Ahí esta para que lo vean mas de cerca Y pues estos fueron los 3 llaveritos O mas bien llaverotes Porque de verdad vienen de buen tamaño De muy buena calidad Estan muy chidos Valen mucho la pena Tanto los termos como los llaveros Son promocionales Que esta sacando ahorita Cinemagic Por el estreno de esta pelicula Toy Story 4 Si ustedes quieren adquirirlos Es muy facil Vayan a su Cinemagic mas cercano Si no saben donde les queda uno Les voy a dejar un enlace Aqui en la descripcion del video Para que vayan y chequen cual Es el que les queda mas cerca El costo de los termos Es de 75 pesitos Y el de los llaverotes Es de 45 pesos Corran vayan por los suyos Porque se van a acabar rapido De verdad estan increibles Por si los quieren coleccionar O si los quieren usar De cualquier forma Estan de lujo Y de paso pues se meten A ver la pelicula Que esta muy chida Cuentenme si ustedes ya la vieron Nada mas no hagan spoilers Por favor que muchos no la han visto Y tambien cuentenme Que les parecieron estos promocionales Esto se va para la coleccion Junto con todo lo de Cinemagic Que han sacado De las ultimas peliculas El guantelete de Avengers En game La palomera de como entrenar A tu dragón 3 Y el vaso Y la palomera de Spiderman Un nuevo universo Y ahora con estas bellezas De Toy Story 4 Llaveros Y termos Y bueno amigos Eso es todo por el momento Recuerden Compartir este video Denle like Siganme en mis redes sociales Se las dejo aquí En la descripción De este video Y nos vemos En la siguiente Con mas coleccionables De Cinemagic Porque les aseguro Que se vienen Muchas sorpresas mas En cuanto a todo esto Y de todas las peliculas Que vienen Y van a ser coleccionables Que les van a gustar mucho Así como todo esto Que les he enseñado Así que estén al pendiente Nos vemos Hasta la próxima Adiós Tu te encuentras Lejos Muy lejos De tu lindo hogar